Mi nombre es Juan Carlos Fontesilla, soy residente de Reñaca, aproximadamente 9 años. Yo soy empresario inmobiliario, además trabajé 37 años en el aeropuerto de Santiago, en el Departamento de Control de Tránsito Aéreo. Y bueno, hace un tiempo nos reunimos con algunos vecinos que estamos interesados en reactivar la Junta de Vecinos Reñaca-Costa con el propósito de buscar soluciones a la problemática que existe en este momento acá en la ciudad. Y nos interesa también buscar soluciones en conjunto con los residentes. Por lo tanto, se está creando una página web en la cual nosotros tendríamos contacto más directo, más fluido con los residentes para ir viendo las soluciones de cada una de las problemáticas. Somos residentes en este momento que estamos... Nuestro interés es brindar la mayor cantidad posible de soluciones y estamos en eso. Muchas gracias.